Fierros, andamios, tierra suelta y un peligro inminente es lo que se encuentran los alumnos del Conalep Plantel Cuernavaca al intentar cruzar diariamente el puente peatonal que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa aldesa construyen como parte de las obras del Paso Express. Son alrededor de mil alumnos de los turnos matutino y vespertino y vecinos que viven en las inmediaciones del plantel quienes están expuestos a un grave accidente por las malas condiciones, tanto en la estructura como en un improvisado andamio de este puente primordial en sus actividades diarias. La señora María Asunción Díaz Flores, vecina de la privada Bélgica y quien tiene este puente como un paso obligado, nos relata su experiencia. Mucho peligro. ¿Qué llamado usted le haría a las autoridades para? Pues que aseguraran lo del puente, se siente muy empinado, que hubieran hecho para nosotros la gente mayor, un tipo de rampa, más descansado, porque eso está muy feo. ¿Usted es vecina de aquí? Vivo aquí abajito. ¿Y usted ha tenido que sufrir con esta obra? Pues sí, porque subo casi a gatas. ¿Y qué peligro representa para usted? ¿Siente que se cae algunas veces, se puede resbalar? Pues sí, sí, es que la inseguridad, pero la necesidad nos obliga a venir a la escuela por los vientos, a venir al mandado. Este medio de comunicación buscó entrevistarse con la dirección tanto del plantel como la general del CONALE para conocer las medidas de seguridad que tiene implementadas para preservar la integridad de sus alumnos sin que se tuviera alguna respuesta. Mientras tanto, una malla de plástico y unas calzas en un andamio serán la diferencia entre una caminata tranquila y una muerte segura. Con imágenes de Imanol Gorostieta, para Eje Sur Televisión, Apner Valenzuela.